La pollera, yuta, las trenzas largas debí pasar Y hay nomás a mis ay, no en el guardapatio, no hice rayar Y hay nomás a mis ay, no en el guardapatio, no hice rayar Despóntete el papá, yo me puse a ser el papá, yo me puse a ser el papá La linda te vi bailar, con el alma en un hilo, vive la linda, te vi bailar ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo a mujer? Morena cerrillana, con alba y vida te caerán Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré Luego siguieron, ambas bailamos juntos sin descansar Entre medio los juguetes y serpentinas del carnaval Entre medio los juguetes y serpentinas del carnaval Y el ángeles de sequiza, en la rinada nos vio pasar Y en la encasebiza, y luego en mi rancho fuimos a dar Y en la encasebiza, y luego en mi rancho fuimos a dar ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo a mujer? Morena cerrillana, con alba y vida te caerán Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré